Que la paz del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos y hermanos. Hermanos, hermanas televidentes de este Canal 14, ya terminamos el tema de las bienaventuranzas. Aunque si de hecho eso nunca se termina, es un tema demasiado importante para pensar que lo podemos abarcar exhaustivamente, jamás. Además lo que hicimos no fue un estudio así como de lo más serio posible, no. Hicimos simplemente unas reflexiones en nuestros programas anteriores. Este programa de a la escucha de la palabra, así le pusimos a este programa. De manera que estamos simplemente haciendo eco a esa palabra del Señor. Dando algunas reflexiones, algunas aplicaciones que se puedan hacer de esa palabra de Dios. Y yo no he pretendido más, creo que es todo lo que hemos hecho. Agradecemos a todos los que nos siguen con bastante atención y con mucho cariño. Y también con mucho cariño hacemos estos programas para ellos, para que llegue a ustedes, a muchos, esa palabra del Señor. ¿Qué haríamos ahora? ¿Cuál es el nuevo paso que quisiéramos dar? Pues pensando, pensando, orando sobre esto, he decidido continuar, prácticamente continuar con el sermón del monte. Recuerden que las bienaventuranzas no son sino la introducción, el prólogo, por decir así, del sermón del monte. O sermón de la montaña, ese se llama sermón de la montaña. De manera que quisiéramos mantenernos dentro de ese contexto del sermón de la montaña. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos antes, allí está como el corazón de todo el Evangelio. Allí está como resumido todo lo que el Señor quiso enseñar y todo lo que Él hizo. Y todo lo que nos propuso y nos mandó a través de toda su vida terrena. Tomar el sermón de la montaña, por tanto, es escuchar de una forma muy directa, muy clara, muy familiar también, las palabras mismas del Señor Jesucristo. Por lo menos tal como nos las transmitieron sus evangelistas. O las comunidades cristianas que empezaron a hacer recuerdos de Él. Y a escribir las primeras páginas, los primeros relatos, las primeras historias, los primeros milagros, los primeros discursos, en fin. Esas comunidades cristianas fueron recogiendo todo ese material del Señor Jesucristo, recordando todo lo que Él había dicho y hecho, y nos fueron poniendo esos relatos por escrito. De los cuales van a venir ya los evangelios que tenemos hoy día redactados en forma completa y definitiva. Pasaron, por tanto, por varias etapas, como era lógico, como pasa todo escrito, que no sea una cosa directamente transcrita, ¿no? Sino que lleva su proceso hasta que llega a una redacción definitiva, como son los evangelios que poseemos hoy. Vuelvo a la idea de que queremos mantenernos en este contexto del sermón de la montaña. Queremos mantenernos en el mismo espíritu de las bienaventuranzas. Porque ya las vimos y además allí está el contexto inmediato, si se acuerdan que les hablé del contexto inmediato de las bienaventuranzas. Hay que ir al sermón de la montaña. Hay que ir después a un contexto menos inmediato, pero todavía inmediato, que son los evangelios como tal. Y de allí se va como en círculos, ¿verdad? Que se amplían siempre hacia otras partes del Nuevo Testamento, y hacia otras partes de la Sagrada Escritura. Cosa que por no ser esto un estudio bíblico como tal, ni un curso bíblico, lógicamente que no hemos hecho, y no hubiéramos tenido tiempo, o sea, no habría tiempo para tanto, y no era esa la idea. Quisiéramos que a todos ustedes llegue la palabra del Señor como tal, ella sola es viva y es eficaz, nos dice el texto de la Carta a los Hebreos. Ella sola es viva y es eficaz, y tiene el poder de penetrar hasta los más recónditos, los más recónditos y profundos lugares de nuestra persona, donde evidentemente no llega la palabra humana, puramente humana. Entonces dejar que esa palabra resuene en nuestro corazón, ayudando con algunas reflexiones, con algunas explicacioncitas, si es que efectivamente lo logramos, puede ser que más bien hagamos lo contrario. En fin, ustedes dirán, este programa es precisamente para eso. Entonces el Padre Nuestro es parte del Sermón de la Montaña. Está en aquel capítulo sexto de San Mateo, a partir del versículo siete, ya está allí, ya encontramos ese texto del Padre Nuestro como quisiéramos tratarlo. Es decir, seguimos con San Mateo. Ustedes no se olvidarán que ya dijimos que hay una versión del Sermón del Monte, una versión de la Bienaventuranza, digamos así, y del Padre Nuestro también, según San Lucas. Cosa que no se encuentra en San Marcos, o no se encuentra en San Juan, no. Es Mateo y es Lucas los que nos transmiten versiones un poquito diferentes del Padre Nuestro. Aquí tomamos Mateo, porque esa fue la versión que tomamos para las Bienaventuranzas, y tomamos Mateo también porque es la versión como más larga, como más completa. El Evangelio de San Mateo es muy sistemático, ya les decíamos, trata todo muy en orden, todo muy esquemáticamente. Y nos da una versión del Padre Nuestro muy completa y muy en consonancia con el Espíritu Evangélico que nos daban las Bienaventuranzas. Por lo demás, ¿por qué el Padre Nuestro? Creo que todos los que oímos este programa o todos los que nos llamamos cristianos inmediatamente nos conectamos con el tema de la oración. Hablar del Padre Nuestro es hablar de la oración. Y no hay que convencer a ningún cristiano de la importancia que tiene la oración en la vida cristiana. Y por tanto, no hay que convencer a ningún católico de la importancia que tiene la oración en la vida de la iglesia. Por no hablar de la importancia de la oración en cuanto a la sociedad como tal, en cuanto a una diócesis como la nuestra, en cuanto a la iglesia misma, en cuanto a la sociedad, el mundo y la creación. Entonces, tocar el Padre Nuestro es tocar, sin duda, ese tema importantísimo, capital, fundamental de la vida cristiana. Y ni más ni menos que en la versión que el mismo Jesucristo nos dio, tal cual Él nos lo transmitió. De manera que hemos considerado importante detenernos en primer lugar en el Padre Nuestro. ¿Qué haríamos después, Dios? Mediante lo que haríamos es seleccionar algunos textos del sermón de la montaña. Seguramente no todos, eso se requeriría un estudio más largo y más complejo de todo el sermón de la montaña. No, nos interesa escoger partes, textos concretos que amplían el tema de las bienaventuranzas, que nos hacen ver todavía con mayor claridad qué es lo que quiso decir el Señor Jesús con respecto al Espíritu que debe animar la vida del cristiano. Tratamos la oración porque nosotros los cristianos estamos absolutamente convencidos como lo dijo una vez el Beato Pablo VI, el Papa Pablo VI, ahora Beato, la oración es la respiración del cristiano. Tanto así que nosotros si dejamos de respirar ya sabemos lo que nos pasa. Si dejamos de orar ya sabemos muy bien lo que le pasa a un cristiano, ya sabemos lo que le pasa a la misma iglesia o a la misma sociedad. Y el Padre Nuestro lo tratamos también porque tiene consecuencias de muy directamente relacionadas con el reino de Dios. Ya decíamos que las bienaventuranzas decía yo al inicio las bienaventuranzas hay que entenderlas en el contexto del gran proyecto del reino de Dios. No lo hemos tratado aquí como tal y algún día espero que podamos desarrollar como más detenidamente todo esto que se refiere a este gran proyecto del reino de Dios. Es en ese contexto que hay que leer las bienaventuranzas es en ese contexto que hay que leer el Padre Nuestro. ¿Qué estamos haciendo entonces? Dando como pasitos poniendo como piedras y si ustedes quieren deteniéndonos en ellas y analizándolas que son las partes que forman este gran proyecto del reino de Dios. Entonces ¿qué podríamos decir concretamente acerca del Padre Nuestro? Es decir haríamos como una especie de introducción ya hicimos recuerdan una larga introducción a las bienaventuranzas pues ahora haríamos también una introducción al Padre Nuestro no se puede entrar de golpe al texto hay que verlo un poco más en sus aspectos generales introductorios. Primera cosa que habría que decir estamos de nuevo en el texto de San Mateo es que el Padre Nuestro en San Mateo es puesto por este autor por este evangelista en el contexto de una polémica llamémosle así de unas críticas muy fuertes que el Señor Jesucristo hace a cierta forma de oración que no son que no son correctas que él veía en su tiempo y que él quiere dejar claro que los cristianos no pueden orar así que esa no es la forma cristiana de orar eso no significa que él irrespete eso como sabemos que tantas gentes de tantas religiones oran y oran con sinceridad nosotros no somos quienes para juzgarles y decir que no oran correctamente Jesucristo se está refiriendo a aquellos que van a ser sus discípulos o que en cierta forma ya lo son y desde luego a nosotros hoy que lo somos aunque no siempre muy fieles pero somos sus discípulos hoy día él se está refiriendo a los líderes religiosos de su tiempo es decir del pueblo judío por tanto está hablando a personas que sabían de oración está hablando a personas que hacían oración hasta se podría decir que está hablando a personas que eran personas de oración y hay que tener un poquito más de cuidado que quiere decir una persona de oración ora mucho ora mucho rato parece que ora será que de veras ora como orará si ahí hay toda una serie de interrogativos pero es muy claro el contexto de San Mateo que Jesús está por ejemplo en primer lugar los versículos inmediatamente anteriores al Padre Nuestro que Jesús está criticando está denunciando por ejemplo la forma de orar de los hipócritas él le llama a los hipócritas en este caso Mateo no usa más que esa palabra sabemos por el mismo evangelio de Mateo que Jesús llama muy a menudo y casi que exclusivamente quizá con excepción de Herodes alguna que otra poca excepción llama hipócritas a los escribas y a los fariseos de su tiempo y porque los llama hipócritas por lo que significa la palabra no porque ellos se presentaban como santos como perfectos observadores de la ley y al mismo tiempo Jesús denunciaba cosas que hacían contrarias a eso como se van a presentar como maestros de oración por ejemplo si su vida está diciendo muchas cosas que son contrarias Jesús eso lo denuncia primero denuncia la forma de orar de los hipócritas y que es lo que denuncia en cuanto a ellos que ellos buscaban orar para ser vistos por la gente ustedes se acordarán de aquel de aquellos pasajes en donde Jesús los critica fuertemente porque buscan los primeros lugares porque les gusta ponerse cosas para llamar la atención porque se les gusta que usen títulos honoríficos porque les gusta ostentar esos títulos para su propia gloria o bien les gusta exhibirse para presentarse ante el pueblo como gente de mucha oración como gente efectivamente muy buena y muy santa Jesús denuncia eso y era necesario que lo denunciaran no solamente en aquel momento por ellos por los fariseos o los escribas en fin sino que es muy importante que lo denuncie para nosotros hoy nosotros podemos tener y yo me temo que hay personas que tienen la idea de que por ejemplo la oración como tal es buena la oración es siempre buena no no se puede decir eso la oración es siempre buena si es una oración bien hecha en el espíritu que quiere el Señor Jesucristo evidentemente que siempre es buena pero hay formas de oración según lo denuncia el Señor y lo va a denunciar muy claro con el Padre nuestro hay formas de oración que por lo menos no son tan buenas como podrían serlo es decir son formas de oración muy imperfectas son formas de oración mal orientadas o mal motivadas o lo que sea por lo cual no producen el efecto deseado no son no dan a Dios la gloria que toda oración debe dar a Dios y no producen en ellos en nosotros los efectos de transformación que tiene que producir la oración bueno lo cierto es que si bien en esos versículos anteriores denuncia por una parte a esos hipócritas por otra en los versículos más inmediatos el Señor denuncia es decir estamos hablando concretamente estamos hablando ya del versículo 7 en adelante como les decía donde va a venir el Padre nuestro denuncia a los paganos que oraban con mucha palabrería decían muchas palabras repetían muchas palabras decían muchas fórmulas interminables y Jesús dice no ese es el sentido de una oración cristiana sobre todo si se cree que por más palabras que se digan más se será escuchado no Jesús dice no eso no es el sentido cristiano de la oración y ustedes como discípulos míos no tienen que imitar a los paganos que se pierden en palabras y se termina en una palabrería casi siempre salida del propio egoísmo y entonces claramente no orientada al espíritu que debe tener la oración ya propiamente cristiana entonces si 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 estamos claros sobre ese contexto nos vamos a dar cuenta porque Jesús va a enseñar una forma de oración propiamente cristiana después de haber denunciado formas de oración que eran equivocadas que que eran por lo menos por lo menos habría que decir muy imperfectas es importante también que nosotros de una de una vez por todas tengamos claro que para Jesús el asunto de la oración es comunicación personal con Dios el Padre es un diálogo amoroso con Dios Padre ya veremos un poco más los otros aspectos pero empecemos por decir ese un diálogo amoroso con Dios Padre entonces nosotros encontraremos que en los evangelios a pesar de que se habla tanto de la oración de Jesús nunca te dirá nada de cuánto tiempo de cuántos días o en qué días a qué horas del día cuántas veces con qué vestido y de qué color y de qué forma nunca en qué posición corporal hincado de pie acostado parado de cabeza nunca nunca el Señor Jesucristo entra en ninguno de esos detalles enseñando sobre la oración lo cual nos indica que para él esos detalles son secundarios quiere decir que sean totalmente inoportunos o inútiles no son simplemente secundarios y secundarios ante qué qué es lo principal lo principal son las actitudes con que oramos son las disposiciones interiores con que nosotros oramos son las motivaciones por las cuales oramos en otras palabras es el espíritu con que nosotros oramos lo que cuenta para Jesús él quiere enseñarnos un espíritu y cómo debe ser concretamente ese modo de orar cristiano refiriéndose a esa serie de elementos que ya mencioné y que habría que ponerlos juntos porque ninguno de ellos es indiferente solamente ese conjunto de actitudes llamémosle así formaría el espíritu correcto con que asume la oración un seguidor de Cristo esto por otra parte nos dice algo sumamente importante que para Jesús si esos otros aspectos no son tan importantes son secundarios y este es el que cuenta él quiere estar seguro que nosotros sepamos cuáles son esos elementos no puede decir no puede ser que él quiera enseñar a sus discípulos a orar y no les diga cuáles son las condiciones que tiene que tener esa oración cristiana tanto es así tanto es así que Jesús lo que enseña en el Padre nuestro no es una fórmula de palabras que hay que decir y eso a veces se nos ha metido a nosotros los cristianos creyendo que el Padre nuestro es una buena oración porque nos la enseñó Jesucristo y que decirla aún mecánicamente decirla de forma muy inconsciente a veces hasta muy respetuosa es buena porque es oración así nos pasa a veces con el rosario cuando usted repite en Padre nuestro y Ave Marías y hay mucha gente que le da más importancia al hecho de decir esas palabras de repetir como igualmente las podría repetir una lora o un perico y no al modo como se digan y al espíritu que anime esas palabras que estamos diciendo ciertamente de algo podemos estar seguros Jesús no le dijo a sus discípulos cuando ustedes oren oren con estas palabras no dijo eso al contrario dice Mateo cuando ustedes oren oren así se está refiriendo al modo de orar no a las palabras que haya que decir yo no oro bien en otras palabras yo no oro bien porque yo diga las palabras que dice el Padre nuestro yo oro bien porque yo tenga las actitudes y disposiciones y el espíritu que pide el Señor para orar en el Padre nuestro ahí si eso está claro entonces el Padre nuestro tiene que ser estudiado el Padre nuestro tiene que ser conocido muy de cerca ¿por qué? porque es un manual de oración es un tratado de oración si nosotros queremos leer un buen tratado sobre la oración allí está el Padre nuestro basta que entendamos suficientemente lo que esas palabras quieren decir eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer les recuerdo que en el contexto del Evangelio de San Lucas el Padre nuestro que además es más corto como ya les dije está puesto en una circunstancia diferente Jesús está orando los discípulos lo han visto orar y le dicen a Jesús que les enseñe a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos entonces obedece a un contexto un poquito diferente enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos pero esto confirma lo que dijimos ya de la versión de San Mateo enséñanos como es que se debe orar no le piden fórmula no le piden leyes y normas para observarlas mecánicamente no le piden que les enseñe la actitud del espíritu correcto con que hay que dirigirse al Padre que está en los cielos eso son un poquito las dos versiones de San Lucas y de San Mateo y eso es eso es lo que quisiéramos hacer en algunas cuantas presentaciones en cuantos programas desarrollar ya más de cerca esta oración del Padre Nuestro todavía desde luego nos falta completar esta introducción yo quisiera dejar la inquietud en ustedes en otro momento en el próximo encuentro ya tendremos ocasión de continuar esta introducción ya estamos en la introducción pero habrá que continuarla por hoy muchas gracias por su atención por su paciencia y que el Señor les bendiga a todos amén